Mi nombre es Sandra Milena García, soy la gerente de la empresa Reciclales Profuturo ubicada en el municipio de Chigorodó. Aquí estamos presentes como siempre con esta área vulnerable que son nuestros recicladores a los cuales les estamos poniendo el alma, mirando sus necesidades y dándole muchísimas gracias a nuestro alcalde Elías Alpalazo, que se vincula con esta gran labor y es un proyecto que todos nosotros estamos de la mano. De todas maneras, hoy estamos empezando con 30 mercaditos, tenemos 180 registrados totalmente en el municipio. Esperamos que todos podamos visitarlos y hacerles llegar su mercadito como debe ser. Primeramente agradeciéndole a Dios y después al alcalde, que nos está dando esta ayuda en el día de hoy y que siga ayudando mucho más. Pues bien, gracias a Dios, que uno se desmueve, pues está bien. El primer mercado que nos recibimos ahora, estos días nos tocó sacarla el bolsillo. De todas maneras, que Dios los ayude, que los ha colaborado mucho en esta situación, que los hemos sentido muy graves. Llevo más de 30 años trabajando en triciclo. No señor, primera ayuda que me ha dado el señor de la alcaldía de don Elías Alpalazo, el señor alcalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!